Música Mi nombre es Mónica Martínez Rivero y soy de la ciudad de Cartagena. Vivía con mis padres, entonces tenía proyecto de vida de casarme y el 20 de mayo nos casamos y afortunadamente enseguida, a los 30 días, nos entregaron nuestra vivienda. En el mes de junio, alguien nos comentó sobre el proyecto Salamandra, Parque Heredia y pues lo estuvimos visitando y desde ahí nació el sueño de tener casa propia. Tuve conocimiento del fondo a través de unas compañeras de trabajo que habían hecho la solicitud en la entidad y me lo habían recomendado. Realmente la solicitud del crédito lo hice los primeros días de marzo. El 15 de marzo me habían aprobado el subsidio de mi casa allá. Fui al fondo y miré que lo que ellos me estaban ofreciendo, la tasa que me estaban ofreciendo era mucho mejor que las otras entidades bancarias y definitivamente me arriesgué y me fue muy bien. Estoy dichosa, feliz, disfrutando de toda esta bendición que Dios nos ha dado. Gobierno de Colombia